Música Atlántico Y un barco a lo lejos Y ilusión Que parece nunca llegar De noche Flota un locero Tan intenso Que parece una estrella más Música Luz de verano Me esperate Soñando En la orilla Música Para despertar En un lugar Al que nunca antes fui Cómo es que puedo recordar Tan intenso Algo que nunca antes viví Entre anhelos del verano desperté soñando en la orilla Voy a soñar el camino que me lleve hasta vos Voy a encontrarte en esta vida Entre anhelos del verano desperté soñando en la orilla En la orilla ¡Suscríbete al canal! Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos cuando miro en la ventana de mi vida Cuando escucho tu sonrisa inletaría cuando bebo el aroma de tu risa Te recuerdo esperándome a la puerta para iluminar mi vida de deseo Te recuerdo jugueteando con mi pelo y el amor que había en las noches de desvelo Y ya no estás Se acabó la fantasía y ahora vuelvo A llenar de magia y besos Yo soy tu cuerpo A soñar de amor perdido en tu recuerdo ¿Y dónde estás? Me pregunto en la respuesta que no encuentro Te deseo lo mejor si has encontrado Amor y felicidad Te deseo lo mejor si has encontrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Vive la vida, cuenta conmigo Yo te amo a mi manera, por la manera que tú quieres que te quiera Vive la vida, cuenta conmigo Si caminas por la vida, dame un punto de partida Vive la vida, cuenta conmigo Mamita santa, dame tu salsa, que tienes que me levantas Vive la vida, cuenta conmigo Pa' lo que sea, pa' lo que quiera, a ver conmigo que esto es candela Vive la vida, cuenta conmigo Yo te quiero mi morena, mueve, mueve, mueve las cadenas Dale mami Aplausos 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 Eso sí que es. ¡Un saludo! ¡Esto sí que es! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No tomo el robo, ¿eh? No tomo el robo, ¿eh? No tomo el robo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está un poquito nervioso! ¡No, no, no! ¿Y, Juan? Eh, sorpresa, de verdad. Sorpresa inesperable. Esto es lo mismo que esperaba. ¡Pero te tocaba! ¡Pero te tocaba! ¡Pero te tocaba! ¡Pero te tocaba! Muchísimas gracias a todos y, sobre todo, a la dirección de la Cácerca. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo mismo lo que ha pasado! ¡Lo mismo lo que ha pasado! Una vez que te tocas, quédate ahí. ¿Cierto, pollo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!